qué pasa cuando crees que no vas a encontrar a nadie mejor bueno pues tengo que decirte que te equivocas y que en el fondo lo sabes pero no te lo quieres querer y no te lo quieres querer porque de nuevo tus emociones están nublando tu juicio es normal o tu juicio contempla simplemente el presente y no contempla el futuro y esto es algo que hay que tener en cuenta y es algo que hay que cambiar puedes tener una versión distorsionada de tu pareja en la cual crees que tu pareja es mejor de lo que en realidad es puedes tener una versión distorsionada de ti en la que a lo mejor te crees que es peor de lo que en realidad eres puedes tener una versión distorsionada sobre el futuro en el cual crees que tus posibilidades y tu futuro dentro de tu identidad y tu realidad no va a ser lo bastante bueno para encontrar a alguien mejor pero tengo que decirte que te equivocas entiendo que nos atraemos estamos atraídos o nos vemos atraídos hacia la negatividad hacia ponerlos en lo peor porque eso nos ayuda a sobrevivir ponerlos en lo peor lógicamente pero cuando hablamos de no voy a encontrar a nadie mejor esto es un problema te estás agarrando al clavo que tienes pero el clavo que tienes si es un buen clavo y están las cosas bien con ese clavo fantástico pero si es un mal clavo o no está las cosas bien con ese clavo y no se van a arreglar las cosas con ese clavo estamos actuando desde la desesperación y desde una posición egoísta o una posición necesaria cuando el problema lo tiene la otra persona lo tienes tú pero en la cual decimos más vale mal conocido por bueno conocer o más vale lo bueno que tengo ahora o lo que yo creo que es bueno ahora que lo genial que puedo conocer insisto si tienes una buena relación de pareja o tienes una relación de pareja que puedes arreglar de forma saludable genial pero si no puedes arreglar esa relación de pareja forma saludable ergo no la puedes arreglar o esa relación de pareja está muerta y tú lo sabes tienes que pararte a pensar que va a ver a alguien mejor y no pasa nada cuando tú estás en una relación de pareja a largo plazo la forma realista de pensar con las cosas es por suerte o por desgracia en estos 7 billones de personas 7 mil millones 8 mil millones los que sean hay alguien mejor que mi pareja para mí hay alguien mejor pero yo ya tengo pareja y mi pareja es exactamente lo que quiero tiene todo lo que necesito y no necesito que sea esa persona 1 entre 8 en billones necesito que sea esa persona 1 entre lo que sea entre 10.000 100.000 mil un millón lo que sea lo que sea pero no 1 entre 8 billones porque eso no es realista pero igual que tenemos que ser conscientes que estoy con mi pareja me he comprometido con mi pareja las cosas van bien tenemos un proyecto de vida juntos estamos conectados emocionalmente nos apoyamos el uno al otro nos tenemos respeto y nos tenemos devoción y eso hay que respetarlo por mucho que digamos a seguro que algún japonés que está mejor por mucho que eso sea así igualmente cuando estamos en una mala relación de pareja tenemos que ser capaces de ver esa persona con la que ni siquiera estamos bien no es la persona hay que ver eso por el amor de dios casi me cargo una cosa hay que ver eso y hay que ver y decir si a lo mejor cuando deje esta persona no voy a encontrar a alguien mejor inmediatamente lo reconozco porque voy a estar mal no voy a estar en un buen lugar no voy a ser deseable no voy a ser atractivo o atractiva y necesitaré tiempo para curarme no estaré disponible emocionalmente y no pasa nada pero cuando me recupere y me fortalezca y crezca más como persona después de esto sí que voy a ser capaz de estar con él con otra persona y esta persona va a ser mejor seguramente y ya está eso es todo por este vídeo y nos vemos en el próximo un saludo y hasta luego si te ha gustado el vídeo dale a like y compártelo así ayudarás a que más gente lo vea y yo siga creando mejor contenido suscríbete si por algún motivo extraño no lo habías hecho ya y aquí te dejo mis redes sociales y vídeos relacionados con el tema un saludo